hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal de medios a un nuevo episodio de dragon champions ya veis que me ha enganchado muchísimo este juego me gustan mucho los campeones me han dado algunos campeones he estado jugando poquito 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 tengo mucha energía por gastar pero me han dado algunos campeones vamos a verlos ahora pero me han dado uno que me gusta mucho ya lo probé y me ha enamorado de los héroes bueno que se llaman héroes yo creo campeones no sé que llamarles y está este tiene un oso y el oso cuando ella invoca con este de aquí invoca al oso vamos a crear esto y lo equipamos quiero crear es subir a este personaje mucho porque tiene el oso no cura pero la ventaja es que el oso atrae el oso hace que los ataques vayan hacia él los próximos ataques hasta que él muere este también me lo dieron y no sé mucho qué hace yo voy subiendo para ver vamos a ver qué hace este personaje tiene este este golpea fuerte pero ya lo probé pega 90% de daño a un enemigo 80% de daño mágico a todos los enemigos ok y este gana un haste y aplica uno de los aliados por dos turnos creo que eso es velocidad no estoy muy seguro buscarlo vosotros en el google a ver este puede subir algo aquí pero cuando tenga nivel vale pues vamos a pelear ya dije que está me enganchó este juego espera 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 a este que es mi tanque lo tengo olvidado vamos a subirlo tengo bastante olvidado se tiene que subir vale pues hoy voy a mostrar entre otras cosas estas son aquí te salen las misiones yo hago algo que he aprendido aquí te salen las misiones que tienes que cumplir he hecho una de tres level up three heroes from the clans to level 10 vale es que todavía no estoy en clan estos son challenges que todavía no sé qué es yo creo que me metí aquí sin querer este es el clan realmente nivel 20 arena tower y world championship entonces aquí tenemos uno gratis aquí vamos a abrirlo gratis se mueve y dice que es un tres libros una espada y tres libros vale perfecto mira bien esto tiene que pagar no quiero pagar porque he gastado mucho de esas fichas vale entonces esto vamos a esto dice que tengo que llevar tres héroes del clan a nivel 10 claro los héroes son cualquiera de estos a nivel 10 este nivel 11 del clan creo que no son eso creo que son estos no estoy muy seguro es que hay una diferencia y este debe ser no a ver este puede ser uno de ellos este pega fuerte no este no es de clan el del clan este no es de clan este creo que es de clan luego no sé cómo es aquí dice clans a vale alex que fácil ya viste cómo era 9 y no me da para 10 no me da para 10 pero vamos a vamos a pelear entonces vamos a campaña y hay algo que dice clara aquí este es clan vez race of the clan town of the order este de aquí vamos a vamos a este para que veáis el oso aquí todas son de tres todas las tengo tres si menos esta que viene ahora vale no la del oso no está aquí alex bueno ahora vemos la del oso en el otro para que lo veáis del oso ah es esta la del oso sí 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 la del arco es la del oso la del arco es la del oso vamos a verla vamos a verla vale aquí está entonces empieza la pelea empiezan a darme y velocidad por dos este no gilea no este lanza este que está aquí el robotito este lanza bombas a todos a todos este que está aquí mira el golpe tan fuerte que hace es a este fuerte este lanza al oso es y el oso tiene que estar todos tienen el ataque principal al oso no pueden ver para otro lado mis personajes pues se cubren un poco a un ataque a este y se lo bajó bastante vamos a tirar hacia acá porque éste ya está por morir el tornado pero este vez le dio a todos un ataque a área vamos a este otra vez que tiene menos vida un flujo bastante ok mackay este que hacía ganó un escudo del total del 10% de su vida no es mucho pero está y este vamos a tirar a este que se quería curar atacamos a este de la espada bombas para todos ataque súper fuerte oso el oso también ataca pero claro me lo están matando ahora sí va a atacar vamos a decir a tiempo de atacar hemos matado a este si no se matamos el oso no al final nos va a atacar no le da tiempo no le da tiempo pero bueno lo hemos pasado lo hemos pasado victorioso ahora algo que quería mostrar es el auto ataque el auto ataque no es como en raid shadow of legends sino más bien como heroes charge que es tú le das auto ataque y él solo te muestra el resultado por ejemplo si vamos aquí y digo hoy mira me interesa que me den de esto que no me han dado o tickets yo que sé o esto pues le damos auto battle y tú le dices cuántas veces quieres pelear pero que puedo cuatro intentos de cinco quizás a por los números de ticket no sé el por qué si por los números de ticket no tampoco bueno creo que son cinco al día es que no sé qué se debe pero me dieron uno de este este necesito 21 más vale mira podemos creo que podemos subir algún héroe vamos a ver si podemos subir alguno de momento podemos ahora este premio y en héroes hoy me ha gustado me ha gustado mucho 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 mola 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 mucho vamos a esa es buena pero este es muy débil mira que más tiene ya no te lo subí más cuál me subo a las dos esta el perrito vale vamos a subirte a ti de nivel hasta el 11 nivel 11 vale los de clan hay los de clan me olvidé los de clan este order no tengo ninguno que diga clan vamos a ver si tenemos alguno de clan por subir no pero este hay que subirlo este los tengo olvidado y tengo que subirlo bueno mira este pega fuertes con el triple golpe este pega fuertísimo yo creo que están todos están todos ahora vamos vamos a ver los eventos que es estos eventos a los eventos para que me den estas cositas y esto que sale puntico a get vale este vamos a ver esta batalla que me da dos de este que tengo 15 este pajaraco ya lo tengo fuera pero quizás así con todas las cartas cuando llegues a 15 cartas lo vuelves a subir quizás no es así lo vuelves a subir venga pues van estos cinco personajes podría quitar alguno y meter algún otro este vamos a tener del oso la del oso que esté fuertísima vengamos a pelear pues me ha enganchado mucho ya lo veis me gusta mucho y aparte que tengo mucha energía por gastar lo gráfico es que me parece mucho el wow es pena que no pueda girar la pantalla vamos a atacar a este y vamos a concentrarnos en él si podemos sin ninguno quitar el foco vale ataque a todos ya este tiene el foco ves esto de aquí me obliga a atacarlo solo él voy a curarme el healer sacamos el oso y yo también ahora concentro el ataque en el oso y vamos a atacar a este a ver si lo derribamos vale pero me lo van a tirar ya si tirado el oso pero concentramos el ataque a él ya lo envencionaron vale pues vamos a tratar de atacar a este a ver si lo derribamos ataque fuerte un pajarito una patada por este q pues ahora sí vale ya le hemos quitado que él tenía el foco hacia él vamos a intentar este que tiene menos vida si el lagarto este crítico puso a este eso es crítico o sea esto que quito aquí es crítico 50% crítico vaya por dios vamos a tratar de derribarlos a ellos porque no es la primera vez que me ponen eso vamos a tratar de quitarles su vida aunque caiga uno primero este patada toma uy adiós adiós veneno pierde 5% de su vida cuando comienza su turno un daño físico incrementado de 10% vale venga lagarto este es el del crítico vamos a sacar el oso vale vamos a quitarle a este que es el del crítico no es no quiero que me haga más daño usamos flechas a todos ven el daño ahora al oso nos derribaron no le damos una oportunidad de atacar pero le ataca él ataca también si le dan posibilidad claro otra vez ataque crítico listo ya no tiene ataque crítico adiós nada todavía no pero ya está ganada posible que me atiren a este toma flechazo desgraciado oh me derribaron el que no pensaba que me iban a derribar todavía patada flechas para todos que es uno solo que es uno solo pero bueno a ver si le pegamos más fuerte vale está listo está ganado chao vale victoria de 3 estrellas me dieron las dos cartitas vamos a ver que sigue a ver si seguimos en esa los gráficos están buenísimos vale vale tenemos otra batalla aquí pendiente pero voy a seguir con la campaña y aquí por ejemplo lo que dije si te queda algo algo por aquí pendiente tiene que ser 3 estrellas para poder hacer auto battle el de 2 no el de 2 no puedes pero cuando tiene el puntito verde es que alguien lo necesita y aquí te dirá quién si este vamos a desde el 1 a ver si alguien necesita algo de allí para buscarlo aquí mira vale uno ya lo tenemos y el otro es con esto ya el escudito vale lo tenemos vamos a ver si con eso ya vamos a otro bueno tenemos a varios y ninguno está por terminar vamos a ponerle este algo vale el equipo este y este necesita la espadita vale vamos a seguir este es una manera fácil de buscar equipo vale esto todavía no los que tienen puntito no los quiero subir todavía vamos a esperar vamos a seguir con esto de de buscar las cosas que me hacen falta otro casco me hace falta a ver tres casco vale más fácil uno nada 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 y dos bueno dos casquitos oye mira tengo para otro tiro pero gasto que ah bueno gasto esto vale 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 y listo tres tres casquitos perfecto entonces vamos aquí y los montamos oye mira fácil en ese sentido o sea fácil de llevarlo no mira este lo puede subir otra vez uy espera 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 le he dado lo que no era después hacemos el level up uy 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 este bicho está fuerte está fuerte este bicho le le he dado lo que no era héroes estoy muy emocionado estoy muy emocionado estoy muy emocionado estoy más emocionado que una persona que no está emocionada este también quería casco vale no se no sube todavía y la perrita fao se llama vale y ahora para subir de nivel si subimos al tanque que es el tanque, oye A13 A13, mira sube 13 me he dado 1500 o sea, son bicharraco vamos a ver a esta es que el pájaro ese no termino de verlo el pájaro que tengo abajo, este que es mi healer y este pájaro de aquí abajo no termino de verlo vamos con el oso que me dieron muchos libros me dieron muchos libros y los del clown siempre los olvido es que eso es una misión Alex se me olvida vale, vamos a ver otra vez que me hace falta y vamos por el 2 el 3, aquí me hace falta 2 sombreritos, entonces vamos a auto button es un caro, a 12 de estos ya sube de nivel pero todavía no me han dado el sombrerito que necesito libro, sí y eso es bueno hot mission hot mission out of hot mission attempt that you can replace me from the digital coin ah, hubo uno yo me pedía de estos a ver ah, porque este es un un boss creo yo que ese es por eso que me lo pedía de estos son 3 3 el que va hacia la derecha vamos a ver 3 el que va hacia la derecha 1 2 solo tienes que tener estos tickets y 3 y los tengo o sea, tengo algunos que me han ido me han ido dando así que y este me da esto a ver a ver a ver zapatitos y porque me he pedido zapatitos quien quería los zapatitos bueno me ha subido alguno de clan clan a nivel 10 bueno 11 venga algún otro este 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 clan nivel 11 y el otro de clan entonces este clan nivel 7 vamos a subirlo al 10 ya recibimos el premio vale perfecto y el premio pues nos da eso mira también tenemos esto tenemos esto sombrerito vale ya vas viendo mira get get porque estos ya han sido cumplidos ya ha llegado ha pasado eso get vale entonces aquí tenemos otro para reclamar por ahora está siendo sencillo de subir luego llegará un momento que no será tan sencillo este está brillando ¿por qué brillas? porque eres el único ah porque tienes todas las cartas ah y ha subido mira poder 7000 y pico qué bueno este tenía espera 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 que tienes algo aquí por ponerte una camisita alguien más tiene la camisita para ponerse yo creo que era la única que tenía vale y este tiene aquí por ponerse unos guanturuchos perfecto perfecto yo creo que no vale vamos a ver si tenemos algo más por allí esto me sigue diciendo que necesitan dos personajes sombreritos vamos a ver si es cierto ah no puedo más dice reset aquí otra vez esto pues estos ya están pasados o quizá para luego no lo sé y este no lo sé vamos a ver no me paso a ver automátil automátil uno creo que necesito dos bolitas de esas ¿no? dos tres saqueaste una más vamos a ver los héroes bolita 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 nadie pero este puede subir de nivel pero prefiero subir a esta por lo del oso por lo del oso vale no paran de subir el tanque también hay que cubrirlo o sea hacerlo más fuerte perfecto y bueno vamos a ver quién más puede pelear ahora vamos a ver vamos a pelear a ver las bolitas ya las tengo de aquí no tengo autobattle aquí no tengo autobattle golpeo el micrófono lo siento esto de aquí lo necesita solo uno vamos a ver nada 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 uno vale estos son los héroes que hay ah mira ves vale los héroes para eso vale vale poco a poco los voy intentando entender vale héroes y tenemos el que si necesitaba lo que me pidieron realmente ah era para construir esto la segunda un level no todavía no quisiera subir mira el healer healer de verdad que es healer o sea no sé si estoy equivocado pero yo creo que creo que es lo que necesito subimos a este se ve que sus libros específicos no están ahí y vamos a seguir peleando vamos a la última y luego vamos viendo bueno habéis visto los héroes que tengo ahora tengo nueve ocho 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 tengo estos que este es mi tanque este es el que saca otro tanque porque tiene el oso este es el que tiene el triple golpe este es el robot este es el healer esta es la perrita arquera este es el pájaro que no termina con vencerme no sé lo que tiene realmente no termina con vencerme y el como se llama el el oso panda que tampoco está mal vale pues vamos a seguir peleando vamos a ver si necesito algo más y ya pararíamos vamos a pelear contra este y ya paramos pum pajarito vamos a tratar de tumbarte ¿estás preparado para morir? bueno en el vídeo anterior o en el primero creo que puse el link de descarga no sé si en el otro también lo puse pero si no ya veis se llama Dragon Champions y si os gusta bueno pues lo descargáis nos metemos en un guild juntos o me invitáis vale vamos a ver son 8 aquí hay 5 pero son 8 claro este no puede sacar el osito aquí tengo lo que tengo no tengo más vamos a curar a ella y por a todos también vale estamos concentrados en este y ya uno muerto ok quedan 7 flecha para todos bueno para todos no para los que estaban ahí el healer van a sentir hacia el healer más débil esto que es lo que hacía me daba 50% de ataque a todos ok la bola de fuego patada y este super flechazo uy no lo tumbé adiós ahora si vale uno menos quedan 6 que es esto ataque sube el ataque ¿no? físico y mágico 50% Dios mío super fuertes vamos a tratar de derribarlos al tanque no lo atacan eso es lo gracioso lo tengo que aguantar mucho pero no lo atacan y ahora si no si lo ataca lo que pasa es que lo baja un poco vamos a terminar a este por lo menos más flecha para todos uy este se cura este se cura así que vamos a curarnos el que se cura chao vamos a ver si lo podemos bajar perfecto los dos tienen igual de vida ese ya no flechazo flechazo se ha curado y encima la puntería va hacia él bueno la ventaja está en que le vamos a a reventar que es lo que yo quería patada uy no pudimos así ahora sí vale ahora nos toca aquel flechas para todos para el solo golpe para todos para el solo un golazo esto que es lo que hacía crítico a él y a otro golazar toma uy no lo derribé bueno ahora sí perfecto ahora me vienen los últimos tres que serían los difíciles venga no me voy a poner el escudo porque no me hace falta curar por lo menos le alarga un poco la vida ágil que también pega que también pega la seta del solo no hacía falta y ya está como que se curó o algo ey sacaron el oso claro hasta ahí está la arquera que saca el oso vale hay que derribarlo vamos a derribarla del oso porque si no va a estar con el oso fastidiando cada vez que quieras atacar le vas a dar al oso a ella ahora que concentrado toma doble espadazo bola de amor bola de amor flecha para todas bien se acabó la del oso y nos queda solo esta señores recuerda si te gusta dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en el próximo vídeo y va a estar terminando besito cuídate y no te pierdas el próximo vídeo voy a tratar de hacer algún directo hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.